Si mis amigos han visto ya Ya regresamos a nuestro último set musical Intervención musical por parte de su olvido pirata Lázaro Cárdenas Toda mi gente de la Chichuca Puebla Y ahí llegó el mini huesos A huesos Y cantar Toda la banda de Ciudad Cerrado, bienvenidos El famoso Pazki Ya está con nosotros a Pazki Claro que sí mis amigos vamos a seguir esta noche Ahí me reveto, ahí me reveto Bueno mis amigos con que todos avanzamos Nada más que sí por su beso Bueno mis amigos vamos a seguir adelante esta noche En especial exclusiva para Scorpion TV Y para el mocho Que nos hizo el favor de invitarnos Para el mocho El mocho Hasta allá en Nueva York Allá en el gabacho Donde se encuentra Hasta allá en la americana Híjole no la traemos Un poblado en Nueva York Bueno mis amigos en esta noche No queremos ver a nadie sentado Para haber invitado Vamos a invitarnos a bailar Vamos a invitarnos a disfrutar mis amigos Que el día de hoy Queremos que todo el mundo se lleve un buen sabor de boca Así es que Vámonos a la pista mi mocho Que baila el medio metro Ya llegó mis huesos Y toda la bandera Cumbiambera sonidera Vamos a bailar amigos nuestros Que no queremos ver a nadie sentado Queremos que todo el mundo baile Queremos que todo el mundo se lleve un buen sabor de boca En esta noche con sonido pirata Y toda la bandera Cumbiambera sonidera Vaya pa'ca 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 ¡Ah, medio metro! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ya llegó mis huesos! ¡Ese tiene huesos! ¡Todas mis intensidades en la que nos acompaña! ¡Viene, viene, viene! ¡Ven, para toda la bandera! ¡Ven, para toda la bandera! ¡Que la baila, que la cosa y en la pista! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya llegamos! ¡Estamos contigo! ¡En el mejor solo de la noche! ¡Sino con el mejor de los sonidos en México! ¡A los niños de Crisal Agüera! ¡Y su amor, el Lerdy! ¡El selfie, el hueso, el sal, el tóxico! ¡El famoso Pachy, su amor, Zipa! ¡Publicidad en bandera con el sello de papá! ¡Échate el paso del chavito medio metro! ¡El paso del chavito medio metro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Y a medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Eh, eh, eh! ¡Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo! ¡Ah, medio metro! ¡Échate ese paso de la chaquetita medio metro y la chaquetita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Y ahí llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Este, que es el Zabal! ¡Vamos a bailar! ¡Zabal! ¡Viranda! ¡Ese es el Chupacabras! ¡No te andas radiadores! ¡De radiadores! ¡Ya se ha ido al final! ¡El radiador es el OZ! ¡Echupacabras! ¡Y llenamos el Chupacabras! ¡Ese es el Chupacabras! ¡No traje una banda porque no lo pude hacer, pero traje a toda mi banda para que la puedas hacerloser! ¡El famoso Faski y su amor Julián! ¡A esa nuestra sí va a salir solo en Puebla! ¡Aquí! ¡A mi cuela! ¡El Pimini Huesos! ¡El Chupacabras! ¡Y todos los niños y las niñas de grisa publicidad a las fronteras! ¡Y todos los que plantaron de ciudad se dan contigo su niño pirata! ¡Ya no se no vea el famoso Chiquitín! ¡El Chupacabras lo pinta! ¡Todos los banditos sin par! ¡Y nada más como! ¡Aquí a! ¡Aquí a Wisconsin! ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡A medio metro! ¡Y a medio metro! ¡Aviéntales el beso corazón! ¡A medio metro! ¡A medio metro! ¡Vamos a bailarla! ¡Viste! ¡Y salimos! ¡A carrera! ¡Llegamos! ¡A apoyando al sonido pirata de corazón! ¡El famoso Zagari! ¡Ya llegamos! ¡Vámonos! ¡Voy nomás! ¡Échale medio metro! ¡Vaíralo medio metro! ¡Eh! 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 Caminocho del centro de la Catedralia, esa noche con solitos piratas, venga Sonsa. Ya llegó el famoso Perón y la famosa güera, a Pelón, que vuelo en medio metro, que vuelo en medio metro. Eh, 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 va allá, va acá, va allá, va acá. Ya llegó publicidad en frantera para Micheladas. ¿Dónde andas, mi diablo? ¿Dónde andas, mi diablo? No te me pierdas, papuacito. Vamos a hacer conversión para mi Tansky, que está con sonido pirata. ¡Uh! Mira nomás. Ya llegamos. Ya llegó el famoso Perón y Chavito. ¡Hasta mismo aquí! ¡Ay! Chicamos, ¿cuántos son ya, Cholita? Eh, 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 eh. ¡Échale, papá! ¡Échale, papacito! ¡Uh! Eh, 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 eh. ¡Vaya, pa' acá, pa' allá, pa' acá! ¡Ven ese sabor! Mira, Cholita, grabale, Cholita. ¡Vaya, pa' acá, pa' allá, pa' acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos los malditos, jugosos o debes! ¡Ya nos acompaña! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene para toda la bandera, cumbia, pedazos lidera! ¡Saludos para el dios peor! ¡Eso dice! ¡Viene, papá, con Isandra! ¡Para el año, Manny! ¡Araxel y Misael! ¡Ándale, Mariela! ¡Doño, Gobi, Mario! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, la estación de la cocina! ¡En el tema del Don Atú! ¡Bueno más! ¡Amoroso! ¡Vamos a bailar, lanzado para mis chicos, atrevidos de mañana! ¡Amanece los negociados, el Carlos, el Negro, el Chema, el Teca, el Benelice, el Combe, el Pepino y el Barra! ¡Un saludo para la pequeña Sofía Regina! ¡Venga, se sabe! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! Porque no creo que la banda, porque no la pude ser, pero traje toda mi bandona para que la puedas conocer. Su organización y niñas de cristal. Llejó la cuera y su pandillera. Para publicidades bandera. El famoso mini huesos y su amor alis. Llegó la pasca y la tóxica DJ congas. San Miguel lo contento. Y que baile mi pelón. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas, pelón? ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ah, pelón! ¡Uh! Y acá. Allá, acá, allá, acá. ¡Este es el sabor! ¡Tira no más! El famoso mini huesos. ¡Este es un día de a mi diablo! ¡Dónde andas, papasito! ¡Recuérdate de mi diablo!